¿Cómo volvemos? Evidentemente que bueno, estamos al inicio de un nuevo ciclo 2021, estamos a las puertas y bueno, la pregunta es cómo volvemos, cómo hacemos para volver, de qué manera. Sin duda, como vos decís, necesitamos volver a recuperar la rutina familiar, la rutina escolar, es decir, los chicos, adolescentes ocupándose de sus aprendizajes, sus padres o cuidadores ocupándose cada uno en sus trabajos, en sus quehaceres, con todo lo que ello implica. Entonces, para esto nosotros desde la LOGO pensamos la decisión en este espacio de libertad que cada uno tiene y pensamos así en tres sugerencias bien escuetas, bien cortitas. Por un lado, pensar en esto, primero decidir libre y responsablemente en forma autónoma qué quiero hacer y qué tengo que estudiar, qué tengo que aprender, qué quiero aprender, porque nadie puede aprender por otro. Es decir, el que va a la escuela, el que se sienta con un libro, con una computadora o frente a un profesor virtual o presencial, es cada uno de los chicos, cada uno de los adolescentes. Nadie lo va a hacer por él, por un lado. En segundo lugar, conectarnos con la primera motivación, esta motivación esencial. Enseñarle a los chicos, a los adolescentes. Hay muchas poblaciones que han quedado durante la pandemia libradas a su propia suerte, libradas incluso en estos grupos, por ejemplo, en todas las modalidades de la escuela. Pensemos en adultos que no han estado en la escuela y que estaban haciendo su escolaridad, en niños con algún tipo de discapacidad que tampoco han podido asistir y en esta otra gran población que se ha perdido estando mucho tiempo en la calle. Entonces, frente a eso, no han tenido esta oportunidad. Por otro lado, no podemos dejar de pensar de que la virtualidad del año pasado se ha instalado y es algo a lo cual no podemos volver atrás. Entonces, es algo que sí o sí tenemos que recuperarlo sacándole el mayor provecho posible. Esto de la motivación. En la motivación de los docentes, de los padres, de las familias, tendría que estar como en primer lugar el querer que el chico, que los adolescentes estudien, aprendan, incorporen, siendo el conocimiento como el mayor poder, lo que les va a dar mayor capacidad para decidir, para ampliar esa conciencia y para poder tomar buenas decisiones con libertad en su vida. Y el tercer punto, que no me quiero olvidar, es que todo esto se hace en un grupo, se hace en una comunidad, en una red de apoyo. Es decir, tanto los docentes que colaboran con lo que cada uno le sale mejor, con lo que cada uno sabe hacer mejor y aporta, como en las familias que vemos en los barrios que las mamás, los papás se organizan, usan sus recursos, amplían sus posibilidades, todo lo que tienen a mano y generan creativamente recursos para que los chicos puedan salir adelante, para que puedan ocuparse, pero tiene que ser una decisión que afiance la comunidad. La comunidad en realidad, tanto la comunidad del barrio, la comunidad de la familia, es importante en la configuración de la personalidad de los chicos. Silvia pensaba en estas escuelas que estuvieron vacías y que hoy vuelven a llenarse de voces, de historias, de lo que pasó. ¿Cómo se contiene todo eso? ¿Cómo pueden los padres ir ayudando un poco a contener para el momento que se vuelva a la escuela? Sí, sin duda requiere de todo un tiempo de hablarlo en familia, de preparación. Por eso digo que en esta cuestión de afinar la conciencia, como decimos siempre en logoterapia, esta cuestión de enseñar, pero a través no de la pena, del error, sino en este poner el foco en ampliar la conciencia hasta de un niño de 4 o 5 años. Mirá, si vas a jugar, si vas al patio, trata de hacer esto, trata de hacer lo otro, lávate bien las manos, cuídate, responde a la señorita o a la profe. Tampoco para los profes o para los docentes va a ser fácil manejar todo esto. Pero sin duda yo creo que ya tenemos muchos recursos que ayudan en algo que no se ha estado, hemos estado como escuchando muchas cosas, de cuidarse, de cuidarse, de cuidarse y no de incorporar rutinas nuevas, ¿no? De incorporar como medicinas naturales, como alimentos naturales que te refuercen el sistema inmunológico o incluso la importancia de la alegría, del encuentro, del desarrollo de emociones positivas que amplían esta capacidad de recursos que el propio cuerpo tiene, ¿no? Es decir, la alegría es un elemento que como emoción juega muy fuerte en el no contagio, si se quiere. Por supuesto con los cuidados que cada uno debe tener, pero el desarrollo de la conciencia es lo único que puede hacer a los chicos libres y responsables, sin tener que estar como un juez por detrás permanentemente censurando, ¿no?